Hola, hola, mentes creativas. Bienvenidos otro día más a este espacio práctico y sencillo. Mi nombre es Jenny Salamanca del taller de manualidades INEI y el día de hoy vamos a hacer un nombre marcado en letra Timoteo. Así que a continuación veremos los materiales y empezaremos a trabajar. Listo, entonces lo primero que haremos es, vamos a utilizar un marcador de vinilo, para eso vamos a hacer primero un swatch, vamos a descargar pintura o vamos a hacer que baje la tinta del marcador, eso que quede bien cargadito. Entonces, el nombre que haremos el día de hoy va a ser Tati, en honor a la chica que nos está grabando la nota. Entonces, ubicamos el centro y más o menos visualizamos qué tan grande lo queremos. Ahora, vamos a empezar a redondear un poquito las finalizaciones de cada letra. Entonces, para esto es importante que el marcador esté así de mojadito para que nos deslice mejor y no nos empiece a romper la hojita. Poco a poco vamos a ir descargando un poco de pintura o hacer que baje un poco más la pintura del marcador. Siempre a ir redondeando todos los bordecitos, de eso se trata la letra Timoteo. Entonces, hay varias formas de usar el marcador. Una es así, la otra es así y la otra es así. En este caso, yo la usé con la parte más delgadita del marcador. Entonces, aquí vamos a estirar un poquito esta T. Vamos a encortarla un poquito acá. Listo. Ahora vamos a esperar que se nos seque un poquito. Bueno, entonces, como les decía, el marcador tiene tres formas de usar. Una que es la parte delgada, que es la número uno, la número dos, que es más gruesa, y la posición así, digamos, que cubre todo el marcador. Entonces, si yo escojo la pequeña o la más delgada, yo tengo que siempre escribir con la misma posición del marcador. No puedo girar, no puedo como hacer estas curvas. Siempre que yo haga la letra, tengo que llevar siempre el marcador en la misma posición. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y la forma, digamos, de ubicar los marcadores, en mi caso, yo lo hago siempre así. O los podemos hacer acostados. Nunca los tengamos así, porque como ellos son líquidos, puede que se nos empiecen a derramar. Ahora, después de que ya tengamos el nombre, que lo hicimos con marcadores de vinilo, ahora vamos a utilizar un marcador gráfico, que también tiene envase de vinilo. Digamos, casi siempre, como son tan gruesos los marcadores, de pronto que sí nos quedan detallitos aquí en los bordes, para esto es este marcador. Entonces, nos vamos a ir por la línea, reparando todos esos bordecitos y dando como más redondeadita, para que nos quede más redondeadita la letra. Entonces, ¿cómo saber qué colores podemos mezclar? En internet hay un círculo cromático, los cuales nos ayudan a guiarnos qué colores podemos combinar, los que no podemos combinar, y ahí podemos partir para hacer nuestras decoraciones. Entonces, casi siempre, hacemos la letra en vinilo, y siempre le hacemos un borde con un marcador gráfico, con un tono que sobresalga y que combine. Entonces, con cuidado, vamos haciendo todo el bordecito. Bien pegadito. Es importante que el marcador de vinilo esté seco, para que este no se nos trate de quedar como pegadito, y nos deje correr más fácil. Entonces, en nuestro taller pueden encontrar cursos de letra Timoteo y cursos de lettering. Nosotros en el kit les damos todo, los marcadores, las cartillas y las superficies donde van a practicar la técnica. Entonces, para el de letra Timoteo, se les da para hacer un globo, una cajita, tarjetas, y se le dan los marcadores especialmente para esto, para hacer esta técnica. Nos pueden escribir al 311-230-6861, para información sobre los costos y días de que se van a presentar los talleres. Entonces, después de que tenemos ya el nombre así, lo vamos a delinear. Para eso vamos a utilizar un micropunta, del mismo tono que se hizo la letra, y a mano alzada, vamos a hacer unas líneas, cubriendo todo el borde de las letras. Entonces, por aquí, por aquí, por aquí, vamos a seguir por acá, vamos por aquí, bien delineaditas, bien bonitas. Ahora, vamos a proceder a hacer una sombra. Para eso utilizamos un marcador gris, puede ser de punta cónica, como este, y vamos a hacer unas sombras. Entonces, al lado derecho de cada letra, y en las partes inferiores. Esto va a ser como una simulación de que el nombre está en 3D. Entonces, por aquí abajito. Por acá. Listo. Por aquí abajito. Entonces, miren cómo va quedando. Ah, acá me falta un poquito. Listo. Cómo va quedando. Listo. Ahora, después de eso, vamos a colocar unas luces. Puede ser con resaltador, o puede ser con marcador de vinilo blanco. En este caso, lo voy a hacer con un corrector. Entonces, esto hace una simulación, como si la letra estuviera más gordita. Y aquí en la parte de abajo, ahorita le vamos a colocar escarcha. Ahora vamos con las decoraciones. Vamos a hacer unas maripositas. Digamos, dos pétalos más grandes y los de abajo más pequeñitos, y las rellenamos. Entonces, vamos a colocar maripositas por toda nuestra decoración. Recuerden, las de arriba más grandes, bien redondeaditas, y las de abajo más pequeñitas. Tratando de hacerlas bien redonditas. Ustedes recuerden que deben jugar con los tonos, que combinen. Si tienen alguna duda de cómo combinar colores, me pueden escribir. Yo les ayudo. Igual, para que tomen los cursos y aprendan. No hay nada como hacerlo presencial. Estos cursos sirven mucho para marcar ahorita, por ejemplo, las portadas de los cuadernos, eventos, para hacer tarjetas, también que se aproxima la fecha de San Valentín. Y haciendo tarjetas, podemos generar ingresos para nuestro hogar. Vamos a lezar por acá. La idea es rellenarla, que quede bien, llenita de maripositas. Listo. Ahora, con un micropunta del color más parecido, vamos a delinearlas. Y sacamos las antenitas. No tiene que quedar perfecto ese delineado. La idea es que se vea suelto, que se vea relajado. ¿Sí? Para este delineado lo que hace es resaltar un poquito más las maripositas. Para esto es importante tener un buen pulso. Entonces tenemos que practicar haciendo muchas bolitas así en el cuaderno o en cualquier hojita para ir soltando la mano. Listo. Ahora, para llenar todos estos huequitos vamos a utilizar un color verde que también combina muy bien con los tonos que estamos utilizando y vamos a hacer un caracolito y un asterisco. Caracol, asterisco. Caracol, asterisco. Entonces, todos estos detallitos ayudan a llenar todos estos huequitos y embellecen aún más nuestro proyecto. Listo. Ahora, vamos a utilizar un marcador un poquito más gordito. Puede ser este verde. Colocamos un punto al lado de cada asterisco. y con un marcador un poquito más pequeñito vamos a hacer unos punticos más pequeñitos. Vamos a hacer unos punticos más pequeñitos. para darle un toque de vida y algo fluorescente vamos a darle unos toquecitos con color amarillo fluorescente. muy bonito. Ahora, procedemos a lo que es el escarchado. Para el escarchado hay varias formas de hacer ya sea con pegante o ya sea utilizando un marcador especial de pegante. entonces vamos a colocar una hojita para recoger la escarcha. Vamos a hacer primero las mariposas. Entonces miramos acá que se esté descargando el pegante y vamos a delinear las maripositas rápidamente para que no se nos vaya a secar el pegante. listo. Entonces vamos a colocar una escarcha de este color la llevamos al centro y sacudimos y sacudimos vamos con unos golpecitos y así es como queda. Entonces recogemos otra vez la escarcha y ahora y ahora vamos con vamos a darle escarcha aquí en la parte moradita entonces para eso vamos a utilizar colbón siempre 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 tenemos que tener un papelito una cartulina de apoyo y ahí hacemos los swatch de cada marcador que queramos utilizar o los pegantes entonces vamos a hacer unas linecitas entonces este colbón no es directamente colbón yo lo diluí un poquito con agua para que sea más fácil su aplicación y no sea tan espeso y le colocamos una boquillita más delgadita para que salieran más delgaditos los los trazos del pegante entonces cualquier duda cualquier pregunta que nos quieran hacer recuerde que nosotros estamos ubicados en el barrio Alcalá la dirección es carrera 51 F número 33 13 sur nuestro whatsapp es 311 230 68 61 nos pueden seguir en nuestras redes sociales como taller de manualidades INEI y este video y otros más van a estar en el canal de youtube hogar tv channel y en el canal de youtube también taller de manualidades INEI entonces aplicamos el pegante buscamos ahora un color más moradito y aplicamos la escarcha sacudimos retiramos lo que sobra y así es como queda entonces ya recogemos lo que nos sobra de escarcha bueno ahorita recogemos lo que sobra entonces así es como nos ha quedado ya solo queda colocarle la firma el de de quien va y nada entonces amiguitos así es como ha quedado el taller del día de hoy recuerden poner en práctica todo lo que dijimos recuerden que para hacer el nombre es con estos marcadores de base de vinilo para hacer los bordes es con marcadores gráficos para hacer los delineados es con micropunta para las sombras es un gris claro y ya después con pegante y con corrector hacemos los detalles de iluminación y escarcha también usamos resaltadores para darle vida y toques fluorescentes al proyecto entonces espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión chao